¡Hostia, me ha tocado asesino! Soy el señor Coq. ¿Era más sido asesino? Vale, tengo que extraer sangre de las víctimas y dárselas a mi abuelo. Yo tengo que ejecutarlas. ¿Y si le damos leche al abuelo? Hombre, no, al abuelo leche no. No, pero… ¿Cómo le va a dar leche a otro abuelo? ¡Este soy yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! Así seré yo de mayor. Yo soy este. Vale, ¿dónde estáis? Vale, he recogido sangre. Vale. ¿Pero dónde está mi abuelo para darle sangre? Por la casita estará el abuelito, ¿no? No veo al abuelo, ¿eh? Ah, pues no. Vale, tengo la habilidad de escuchar. ¡Uy, por aquí escucho cosas! ¿Dónde estás? ¿En la casa, Auronplaya? Estoy en un sitio que es que no puedo salir. Estoy encerrado. ¡Ah, coño, hay una puerta! Vale, estoy en una casa, sí. Hay que buscar gente, en plan… A ver. A ver, yo tengo dos habilidades. ¿La activo? Es que no sé cuánto tiempo tarda, ¿eh? No sé qué hacer la segunda. Yo tengo una oreja que parezco… Yo escucho muy bien, pero en la casa no hay nadie. Si veis al abuelo, avisadme. Hay que recoger sangre. Tú tienes sangre de fuera, ¿eh? He hecho ruido que flipas, ¿eh? Estoy matando a un pibe. He matado a un pibe, he matado a un pibe. Oigo, ¿y así? ¿Cómo? ¡He matado a a Nomi! ¡Grande! ¡Vamos! El abuelo está contento. No, pero el abuelo se ha despertado, ¿no? ¿Y qué ha pasado en el abuelo? ¿Pero dónde vive el abuelo? Pues la casa, ¿no? En la casa es que no está el abuelo. Mira, recoger sangre. Claro, pues ahora tenéis que recoger… Yo estoy recogiendo sangre para darle a mi abuelo, pero es que no lo veo, tío. ¿Abuelo? ¿Y el abuelo dónde pasa? El abuelo está arriba, tío. No está abajo. ¿Y cómo se sube arriba? Le se ha abierto el puto sótano, tío. Bueno, yo no tengo ni puta de cómo subir, ¿eh? Yo estoy abajo. Voy para arriba. Como en la planta de arriba. Y es que estoy en la planta de abajo. ¿Qué pasa? ¿Se me ha bugueado el juego? ¿Pero por qué me sale…? ¿Se me ha puesto en pantalla pequeña? ¿Me lo puse? Al tender y se te pone en… ¡Vale, vale! Aquí hay una tía. ¡Tengo gente! ¡Tengo gente en la casa! ¡Mátalos, mátalos! ¡No, pero si tú eres asesino, gilipollas! ¡Hay una tía, hay una tía! ¡Ah, por la tía, por mí no! ¿Dónde está? ¿Pero cuántos asesinos hay? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Dónde, dónde? Por aquí atrás. Por aquí atrás. Por ahí para adelante. ¡Míralo, míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, dale, dale! ¡Hija de puta! ¿Cómo me hagas eso? No te puedes agachar, ¿eh? Escondite pa' ellos solo. Cierra… ¡Joder! ¿Puede, puede? Ya subió, ya subió, ¿eh? Ah, no, no puedo. Bueno, la has dejado cerrada. Ahora está más segura que nunca, tío. Vale, tengo el abuelo, ¿eh? ¿Qué le hago con el abuelo? ¡Dale sangre! Está imantado, ¿tú lo sabes? Está arriba, yo lo acabo de ver. ¿Yo estoy arriba? ¿No lo veis amarillo? Aquí había una señorita, ¿eh? Sí, pero creo que está ahí. ¡Mira, mira! Por aquí escucho cosas, imantado. Por ahí, por ahí. ¿No lo veis amarillo? ¿Por ahí? ¿En amarillo dónde? Yo veo como una silueta amarilla del abuelo. No, pues tú tienes el poder del abuelo, tío. Espérate, hago ruido. ¿Veis algo rojo? Sí, ahí abajo. Abajo, abajo, ahí alguien, abajo, ahí alguien. Esto es rojo. No, no, pero este es Axocer, que nos enseña dónde está el viejo. Sí, yo, sí, yo, estoy haciendo mucho ruido. Claro, ahí está el abuelo. Ah, vale. A ver. Ah, mira, ahí está el abuelito. Toma, abuelo, tengo sangre. Ahí, ahí, dale, 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 dale. Toma, abuelo. ¿Cómo cuidamos al abuelito, tío? Y luego nos llaman malas personas. Mira, a ver. ¡No tiene hambre! El rasgo... Detección de la víctima activada. Abajo, abajo, Juno, mírala, mírala, mírala. ¡Hostia, aquí abajo, aquí abajo, vente! Ahí abajo, Juno, ahí abajo, Juno. Por aquí, no, por aquí, no, Susete, ven. Vaca, el abuelo tiene hambre ahora, ¿eh? Joder, voy a darle de comer al abuelo, tío. Alimenta al abuelo que se muere. No va en la de ruido que hago cada vez que voy a ver al abuelo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Toma, toma! ¡Dios! Dos cuchillazos le he dado a una asquerosa. Creo que quería matar al abuelo, ¿eh? Abuelo. Toma. Estuvo vacío, vale. Diga, abuelo, hazle una paja al abuelo. Que se anime. No, no, no. Yo me quedo protegiendo al abuelo, ¿eh? Mira, abuelito, quiere... ¡Ay, coño, me ha asustado, cabrón! He mantado las ocho en la paja. ¡Mira, mira, 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 mira la asquerosa! ¡Toma! ¡La mato, la mato, la mato! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Estoy luchando! ¡Hija puta, me ha dado los huevos! ¡Esta afuera, una afuera! ¡Ay, una afuera! ¡Eh, que me ha dado los huevos! ¿Dónde está? ¿Abajo? ¡Aquí conmigo! Se ha metido aquí. Me cago... Me ha dado una patada en los huevos, tío. ¡Qué hijo de puta! A ver, que tengo 82 años. ¿La han matado? Aquí escucho cosas. No, pero le he pegado un abajazo. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala asquerosa! ¿Está por fuera de la casa? Abajo de la casa, donde estábamos, ante... A Sozer. Voy, 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 voy. Bajo rápido, ¿eh? Estoy aquí matado. ¿Habéis hecho ruido abajo? Sí, 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 yo. Por aquí arriba está la gilipollas esta. Vale, me han dado a ti, me han dado a ti, me han dado a ti. ¡Toma, han matado a Paul! ¡Vamos! Mira, aquí hay sangre, aquí hay sangre. Abajo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y eso? Acabo de ver a una tía ahí abajo. ¡Mírala! ¡La tengo, la tengo! Hay una yala llena contigo, eh, creo, ¿eh? ¡Mira cómo corre! ¡Ven aquí, ven aquí, guarra! ¡Y se mete en un pozo! ¡Se ha tirado un pozo! ¡Es que toque mi abuelo, de verdad! Yo tengo una más que la de la motosierra y la del escuchar también, la del botón del ratón, ¿no? ¡Toma, hay de... ¡Víctima avistada! La tengo, está ahí agachada. Voy a por ella, la mato, ¿eh? ¡Eh, tengo alguna aquí arriba! ¡Toma, pérdula! ¡Eh, te lo mato, te lo mato! ¡Eh, que se va corriendo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ve a por ella! Voy por el otro lado. ¡No, no, se ha escapado! ¡Dale, dale, dale! ¡No, se mete al pozo! ¡Toma, toma, dale, dale, otra, dale, otra! ¡Dadle, dadle! ¡Hostia, la que la has dado, chaval! Pues ya hemos acabado, ¿no? ¿Quién queda? Vale, a ver si lo localizo, que yo tengo una oreja, de verdad. ¡Ah, no, ha matado a rebón! ¡Ha matado a rebón! ¡Eh, esto se ha movido, eh! No escucho nada. ¡Hostia, la tengo aquí! ¡Muere! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Corre mucho, corre mucho! Tengo 85 años, mi personaje. ¿Dónde está? ¡Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Bajo, bajo, bajo! No, no, esto ha sido bajo, eh. ¡Ah, vale! ¡La tengo, la tengo! ¡Ahí, ahí, todo recto, inventado todo recto! ¡A ver, alimento a mi abuelo, espera! ¡Por ahí, el resto! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Aquí la cagaste, perra! ¡¿Qué ha pasado, qué ha pasado?! ¡Fucking puta! ¿Lo habéis hecho? ¡La hemos matado! Eso es lo que hemos hecho a Xoces. ¡Oye, buena! Pues ya está, ¿no? Yo creo que sí. Ahí está. ¡Bueno, bueno, mira cómo lo celebra! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bueno, bueno! ¡Oye, oye, oye! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Toma, toma, toma, que la moto sierra! ¡Estás todo loco, eh! Va cambiando de sitio. ¡Coño! ¿Este quién es? ¡Ah, vale, tú eres un compa! ¿Qué pasa? Soy yo. ¡Ay! Creo que ya están saliendo del sátano, eh. El abuelo está aquí en medio del jardín. ¿A quién se lo marca? Sí, si tú le das, si presiona la rueda del ratón... ¿Sí? Lo vas a ver todo. Vas a ver los objetivos. ¡Coño, esa es buenísima! Menudo hack. Ya ves, chaval. Muy buen hack. Gracias. ¿Tienes sangre para darle al abuelo? Estoy buscando sangre, pero aquí no vea. Pues ven, ven, pato. Dale, pulsa el botón de la rueda y te marca dónde está el viejo. Mira, aquí hay sangre. Le voy a dar sangre al abuelo. Aquí hay un tío al lado, enfrente. Dos. Hay dos. ¿Enfrente nuestra? Aquí. Delante, aquí. Te sigo. ¡Hostia, la que le estás dando! Muerto. A tomar por culo, melenas. A tomar por culo. Pilla la sangre para el abuelo. Stay in alive. Stay in alive. Stay in alive. Muerto. Nani. Abuelo. Alimenta al vejez, Torio. Alimentalo. Le estoy dando, le estoy dando. Toma, abuelito. Vale, ha subido un nivel. Detección de víctimas activada. Grande, abuelo. Te quiero. Ahí está. Mira, 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 mira. Buah, me acabo de cargar. Vale, vale. Viene de frente a mí. No, ni, eh. A Sofet. He matado. Ahí lo tiene, delante. Toma, déjame este a mí. ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me cabreo? No tienes estamina. No tienes estamina. Joder, es que vaya mierda de jugador. Es un viejo de mierda. Joder, se cansa enseguida. O sea, mi fallo es que pego por pegar. Y eso cansa. Claro, claro. No lo sabía, no lo sabía. O sea, correr y pegar cansa. Vale, vale. No lo sabía. El correr lo sabía, el pegar no. Voy para abajo. Por lo de mierda no. Hostia, el abuelo vuelve a tener hambre, eh. Oye, espérate. A ver si lo localizo, tío. Aquí hay sangre. Tengo el ojo de halcón este. Es que no hace ruido el perro. Es un cagao. Está campeando, tío. Vale, tengo sangre. ¿Será por aquí? Voy a darle de comer al abuelo, al menos. ¿Dónde está el abuelo, tío? 60 de sangre, chaval. A ver, ¿dónde está? Yo le he dado 81, eh. No debe tener más hambre, ¿no? A ver. ¿Dónde coño está, tío? Es que no sabemos dónde está la rata esta, tío. Mira, mira, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Vale, vale. Sí, sí, pasa por la trampilla, pasa. Que te va a salir muy bien. No, no tiene salida, no tiene salida. Voy a por ella. Soy mayor, pero estoy furioso. Está aquí. ¿Puñalada se llevó? ¿Puñalada se llevó? Joder, es que me canso enseguida. Tengo 80 años. Lo mato. ¿Otra? No, lo matas tú. Pero qué fuerza tiene, tío. Se ha muerto, se ha muerto. Se cae. No, 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 se va a levantar. Mátalo, remátala. ¡Vamos, inventado! Ahí, 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 ahí. ¡Toma! ¡Vámonos! Mira cómo lo celebra, Pato. Vale, yo ahora para ser una víctima de la sociedad, por ejemplo, le envío petición a esta persona. No quiero, te lo resazo. Me cago en tu foto. Ahora que es cuarto superviviente. Pues nada, pues le envío el peluca a este. Te envío a petición. Yo de asesino. Es verdad, no ni... Aceptar. ¿Ya? Vale, no vas a poner el... Ahí está. No vas a poner el este, no vas a poner el chat de voz, ¿o no? Vale, soy víctima de esta sociedad, ¿eh? Tengo pinta del que primero muere en las películas, ¿eh? Menuda cara tonto. Sí, literalmente... Busca objetos. En la caja hay ganzúa para puertas, ¿vale? Claro, y tienes que abrir un montón de cosas. Y tienes que ir agachado. Qué miedo, ¿eh? Hombre, claro, no voy a ir corriendo, cabrón. Sí, pero hay... Mira, hay un... Cuando alimentan de sal el abuelo, te sale. Y te tienes que quedar quieto, si no, te ven. Ah, aquí ahora podemos hacer ruido, ¿no? No, pero para que hagas el ruido, no, no. Aquí le hagas el ruido, creo, ¿eh? La he liado, ¿eh? Sabes que estamos siempre abajo. Vale, no le veis todo a la E. Dale poco a poco. Y así... Ay, bueno, es igual. Mira, ya de perdidos al río. Vale, venga. Tengo otra salud, tengo otra salud. Vale, tengo salud, ¿eh? Vale, buena. Vale, necesitamos también una ganzúa o algo para abrir la puerta. Sí, aquí yo tengo una puertecita al lado bastante chida, ¿eh? Yo tengo... Sí, esta puerta la puedo abrir yo creo en sigilo, ¿eh? Tengo la habilidad. Ah, pues inténtalo. Pero no, no, necesito la ganzúa. Acabo de abrir una puerta por toda la cara, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! Activa el abuelo. Activa el abuelo. O sea, si cojo el fragmento de hueso, activo al abuelo. Creo que sí, creo que es activo al abuelo. Yo antes lo he quitado y he quitado el abuelo. Pregalo, prregalo, prregalo. Lo estoy cogiendo yo. Vale, yo sí, ya. Te lo he pillado. No, es como un arma. Ah, sí. Pues yo justo... Bueno, bueno, a menos termine mi habilidad. Hay que tener cuidado para no... Oye, ¿y mi habilidad qué es? ¿Qué hago? No lo sé, es raro. Yo te puedo... Yo tengo... Yo tengo... Tengo mucha salud, tío. Tengo muchas cosas de salud. Disgustible. Quédate ahí en esa puerta que vamos para arriba, ¿vale? ¿En qué puerta? ¿En esta de aquí, donde estoy ahora mismo? Sí, donde no hemos cruzado. Pero no tengo ya equipado el hueso este. Sí, pero no sé cómo se coloca. Es verdad. Me sale ahí en amarillo, pero ¿cómo coloco el hueso? Con la... Con la... De hecho, eh... Estoy en la puerta imantada. ¿Dónde estás tú? Voy, voy, voy. Estoy yendo para allá. Aquí, atrás, atrás, atrás. Ah, pero ¿dónde está? ¿Qué puerta? Aquí, la puerta está aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Un asesino! Ah, mira, vale. ¿Qué pasa con ganzúa? Es una idea. A ver. Me viene, me viene un asesino espectacular, ¿eh? No, no, no. En plan, el ruido lo puedo controlar. Lo que pasa es que será más lento, creo yo. Pues te voy a ganzúa, ¿eh? Le cerré la puerta a la cara, qué tonto. ¡Qué tonto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, payaso! ¡Chúpame los huevos! ¡Chúpame los huevos! ¡Ay! Que vuelve. Vale, voy para allá, voy para allá. Estoy aquí, imantado. ¡Lo tengo! ¡Me va a matar! Es muy pesado. ¡Ah, ja, ja! ¡Payaso, Jerez! ¡Ven, ven, ven, payaso! ¿Tiene daño? ¿Tiene daño? Ven. ¿Tiene daño en algún lado? Por aquí me voy. ¿Daño? No. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Hostia, la vuelo! ¡Alguien hay su ruido! ¡Hostia! ¡Dale a la sierra, payaso! Me han pillado, me han pillado. Vámonos, vende. ¡Ay, Dios! Estaba muerto. Vamos, espérate. Vamos quedando aquí cerca. Me ha dado, eh, me ha dado. Me ha dado una puñalada. ¿Dónde has cogido fusiones? Pues vente, vente a la sala que te... ¡Hostia! Nah, aquí ya... Esta es la asesino, esta es la asesino. Vente, vente. ¿Tú, niña? Aquí ya palmo seguro. No sé, creo que no. Ven, ven, ven. No he visto, no he visto, no he visto. Vale, vale, vale. Aquí enfrente. ¡No, tío, aquí abajo! ¿Qué hago? Vale. ¡Ay! Que no me vea, que no me vea. ¡Ay! Con una gantúa me he llevado. ¿Cómo me tomo la salud? A la Q. A la Q. Vale, los reparos hacen. ¿Esto cómo va? Cuidado, que está bien leído, creo. ¿Sí? No, 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 no. Estoy intentando buscar, pero no ve, no ve, no ve. Yo creo que voy a escapar. No sé cómo va. Tengo una gantúa, puedo abrir algo. No sé. No, yo la hago, yo la hago. Cuidado, cuidado, que viene, que viene. ¡Que viene el abuelo! Déjame, déjame. La voy a matar, si quieres. Ha coincidido con los de fusiles redondos, con el hueco correcto. Yo tengo un sitio para escapar con gantúa, nada más, eh. Y es increíble. Me va a matar el viejo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Hostia. No me vea, eh. No, no te ve, no te ve. Vale, sigamos. Madre mía, cómo voy. No sé ni cómo estoy vivo. Ah, aquí hay cuatro, ¿no? Hay dos tajeros, eh. ¡Ah! No te veo ninguna. ¡Me ha matado un viejo! No, joder, está matado el viejo ya. Me ha matado el viejo, tío. Venga, va, que somos los que más hemos durado, pero con diferencia, eh. No, si tenemos ya la salida, parte una gantúa y nos vamos. Uy, cómo va el de la motosierra, por ti. Hostia, cómo va. Cómo va el de la motosierra, tú. Uy, 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 uy. Hostia, imantado. Qué buena puerta esa, eh. Espacio, espacio, espacio. Ay, qué muerto, tío. Nada, me han matado ya, eh. Estoy auto. Tomis, qué verga. Qué buena puerta. Esta es muy buena. Muy buena esta también, imantado. El abuelo de mierda. Puto viejo. Ah, muy buena esta también. Toma. Toma, toma. Estaba la puerta ahí enfrente. Oye, yo quiero ser el motosierras, por una vez. Hostia. Mira, mira, mira cómo lo cuelgo. Hostia. Debe doler eso, eh. Yo, para tu cara ahí, yo de Bailey me pongo. Toma, para tu cara, para tu cara. Cuánta sangre, no me gusta la sangre. Bueno, por no mire, cápate. Callito bueno me va poniendo, ¿vale? Venga, vámonos. Hay que ir hasta ahí. Hostia. Acabo de ver a un... ¿Tenía alguien aquí? Sí, sí. Están justo al lado. Están contigo. Esto cuando lo abres, luego lo cierras. Con la F. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Tranquilo. Ah, vale. ¡Toma! Hostia, la que le he dado a una. Tengo una aquí medio muerta, eh. Bien, 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 bien. Le he dado, le he dado. Toma. ¿Dónde está la hija puta? Toma. Se escucha el dolor ahí abajo. Hostia verde, dámelo, escucha. ¡Hija puta! Volverá. Rompo. ¡Hombre! ¡Chica, ¿dónde vas? ¡Qué pena me das! ¡Mira, tierra! ¡Dale, dale, dale! ¡Departe! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tía! Acabo de matarlo. ¡Qué pena me das! Acabo de matarlo. ¿O este es mi colega? ¿Eres asesino tú? Ah, coño, si te estoy intentando matar a ti. ¡Hola! ¿Señorita? Soy yo, ¿eh? Ah, tú eres asesina, ¿no? Sí. Claro, claro. Aquí no han salido. Como han vendido a pato, eh. Hay uno, mira, hermano. Hay uno que está ahí por ahí, pero solo puede matar un butterfly. Yo voy abriendo hueco. ¡Hostia! ¡Ven aquí! ¡Hostia! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Tengo que subir arriba para ir a por el abuelo. ¿Cómo se sube? ¡Mira, mira! ¡Otra que me da mucha pena! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Vale, dale! ¡Qué pena me das! ¡Vale, dale ahí! ¡Qué pena! Le doy de beber al abuelo. Buah, le he dado mucho, eh. ¿Seguro que está abajo? Toma, toma. Lo he subido de nivel. ¡Toma abajo! ¡Vale la motosierra, Auron! Voy, 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 voy. ¡Vale, dale, dale! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Pero me he pelado a tres, ¿no? Me he pelado a tres de cuatro. Quítenme la motosierra. Oye, que alguien me quita la motosierra esta, eh. A ver si ganamos las víctimas. Oye, escúchame. Llevamos catorce partidas. No hemos subido ni un nivel. Reborn es nivel trece. ¿Tiene vida? ¿Tiene vida? Dadle toquecitos a la E. Toquecitos. Y no hacéis ruido. Eso es. Pa, 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 pa. Vamos para allá. Vale. De mi lado está haciendo mucho ruido. Pues no soy yo, eh. No soy yo. ¿Quién es esta? La guarrilla esta que tengo al lado. No, no, yo es el chico. ¡Oh, my God! ¡Qué ruido, eh! Hombre, por favor, pero no hagáis tanto ruido. ¿Qué ruido? Alguien ha movido unos huesos. Escucha el motosierras. Sí, sí, está conmigo, está conmigo. Corre, 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 corre. Sálvate, Paul. La pilla, la pilla. ¡Ay, el motosierras, coño! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¿Te puedes pillar otra de aquí en Reborn, creo? Sí, 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 pero pilla rápido. Sí, sí. Y vente conmigo. Listo. Ven aquí, ven, ven, ven. Voy para allá. Estoy del camping. Me persigue el motosierras, eh. Voy a morir. Dale un abrazo. Aquí, abre esta. Voy, coñito. Es así, es retrasado. Me muero, me muero, me muero. No, 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 no. ¡Me muero, me ha matado el motosierras! ¡Me muero! ¡No, no, 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 no! ¡Po, ha sido Noni! Hay que salir ya, eh. ¿Te mata los Noni? ¡Oh, my God! Su mano arriba y abajo. ¡Visto, visto, visto, visto! ¡Increíble! ¿Dónde, dónde voy? Salida del sótano abierta. Ahora tienes que ir al sótano. Yo me voy ya, eh. ¿Abajo, abajo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te viene la del... ¡Corre, corre, corre! Tienes una salida abierta fuera. ¡Ay, Dios mío! La que te va a nadar. ¡Toma! Se la ha comido. ¡Ah, el imantado está más muerta! ¿Qué va, nene? Sí, vas a salir. ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Puede subir todavía, eh! ¡Puede subir, puede subir, puede subir, eh! ¿Por dónde voy? Es que no sé dónde está la línea. ¡Pal sótano! ¡Para abajo, para abajo! ¡Ve para el sótano, ve para el sótano! Dale al botón de en medio, a ver si te marca el objetivo. Sabe que estás ahí. ¡Viene por detrás! Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. O sea, no hay salida. Te están viendo, además. Tírate un peo. Tírate al pozo. ¡Corre! Ahí, lo tío. Ahora, hombre, es que esta novedad es el golpe que te has dado. Dando vueltas y encontrarás una puerta con una luz, eh. Escucho motosieva. ¡Ahí está! ¡Esta es la puerta! ¡Pero no te la canzúa! ¡No, hombre! ¡En la caja, en la caja! Vale, vale, es tonto. El de la sierra... ¿Qué haces? ¡Pero que te has desmayado! Mira, el de la sierra, gilipollas. ¡Oh, no, no, no! Está todo ciego. ¿Qué te ha visto? ¡Es imbécil! ¿Quién es el de la sierra? ¡Mira, gilipollas! Pato, desde que le regalamos la polla no es el mismo, eh. Mira, tú puedes. Dale un poco más, dale un poco más rápido. Un pelín más. ¡Ay, ay, ay! El sierra. ¡Ahí la sierra! ¡La tienes en el ano! ¡Corre! Dale espacio todo el rato, dale espacio. Varias veces. Corres más rápido. Métete ahí, pum. Hazle la jujeña. Ahí, ahí, ahí. Venga, que puedes. Que Pato, muy listo no es. Mientras corres, espameas fácil. Imposible. Imposible. ¡Equívalo! ¿Por qué imposible, cabrón? ¡Uy! ¡Ay, la que te ha dado! Es malo con la sierra, el hijo de puta, eh. Es malo con la sierra. ¿Qué hace? ¡Carapolla! Al menos he salido. A mí ser víctima no se me da bien. Oye, soy el de la autopista. ¿Qué habilidades tengo? Poner trap. Hacer autostop. Parar coche. Parar coche, no dirigir el... ¡Hala, pobrecito! ¡Tengo ganas de sangre! Te viene TikTok de Paul, eh. ¿Tú qué eres, Paul? ¿El de la sierra? Mata gente, Paul. Mira yo, estoy loco. Soy yonki. ¿Alguien puede decirme cuál es mi habilidad? A ver. Poner trampa. Ok. Cancelar. Hola, bichos. ¿Dónde estáis? Huele sangre. He puesto una trampa en la puerta. No lo entendería. Ahí, ahí, ahí. Ahora le enveneno a la trampa. He pillado uno, pero no, se me ha escapado. Una trampa debajo de la escalera. Esto es de ser un cerebrito. ¿De verdad no salen todavía? ¿Esto qué es? Joder, que no. El abuelo, el abuelo, el abuelo. No, vean la siesta que se está metiendo. Estoy muy malo con las motosierras. ¡Ahí está! Soy muy malo con las motosierras. ¡Vamos, ole mi abuelo! Se está cargando a uno, ¿no? Sí, estaba al lado. Aquí tengo a una. La he visto, la he visto. Está muertísimo esa. Yo tengo una aquí. ¿Dónde ha ido, hijaputa? Me ha hecho la 13-40, ¿eh? Aquí la tengo. Tengo imantado. Conmigo. Me cago en su puta madre. ¿Cómo corre? ¿La tienes abajo o arriba? Arriba. Está en el piso cero. Se me acabó la estamina. Se ha ido para abajo. ¡Pero se habrá comido mi trampa! Ahí va, ahí arriba. ¡Qué pena me das! Me ha huido, vale. La veo. Habrá ido por aquí. Y ahora se habrá metido aquí. Voy a por el abuelo, tío. Pero es que ahora no lo veo. ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va el ratón? ¿Dónde va el loca? ¿Navajazo a una loca? Tengo una a punto de huir, ¿eh? Pido al abuelo. ¡Coño, coño! ¡Las taminas, gilipollas! ¡Vamos! ¡Una muerta! ¡El abuelo está en peligro! ¡Qué le han hecho a mi abuelo! ¡Toma! Le he subido el nivel al abuelo. Uno menos. Por si alguien viene a molestar al abuelo. Mira lo que le pongo aquí. He matado a Pato. Vale, vamos a darle sangre al viejo, ¿eh? Vale, yo tengo, yo tengo. Yo le acabo de dar sangre, ¿eh? Lo he subido de nivel. ¿Es abajo o...? Abajo, abajo, ha marcado al abuelo una víctima. No. De verdad. ¡Que sí, mira, la tengo aquí conmigo, conmigo! ¡Inmantado! Sé que se ha ido, a ver. ¿No? Entro. ¿Y abajo de todo? Abajo, abajo. La estoy persiguiendo. Paso, paso. Está abierto esto. Voy a alimentar al abuelo. ¿Dónde se ha metido la hija puta? ¿Vale? La persigo aún. La estoy persiguiendo. La veo. ¡Toma! ¡Qué pena me das! Espera, que me cansé. Estamina. ¿Ha entrado aquí? Quizás está aquí detrás. ¡Aquí estás, imantado! Sí, ciérrame la puerta, me la pela. Pero está la parte detrás de la casa, ¿no? ¡Toma! ¿Otro navajazo? ¡Me cago en la puta! Sí, sí, ciérrame. Pues abro la puerta. ¿Viste quién es? Es de Axode. No, es Axode. ¡Toma! Lo matas ya. Me ha reventado, ¿eh? ¡Me cago en su puta madre! ¡Cárgatelo! Está muerto, está muerto. Pues subo con él. ¡De verdad, tío! ¿Qué imantado? ¿Dónde coño está? Aquí, conmigo. Creo que da uno. Le acabo de dar. La bajazo. Se tira al pozo. Se tira al pozo. Está abajo, ¿no? Vale. Se acaba de tirar al pozo. Joder, imantado. ¿Cómo? Ya está, nivel 5. Ya no puede esconderse, ¿eh? Lo vas a ver todo el rato ahora. A ver si lo veo. ¡Márcame imantado, por favor! Que lo quiero matar. La casa ha terminado. Ah, ya está. ¿Ha muerto? Ha muerto por la fotografía. Ah, vale. Ah, se ha muerto por la puñalada. ¡Ah, la trampa! Había puesto trampa, además. Aquí tengo a alguien, ¿eh? La ha craseado a Xozer, creo. Porque lo veo aquí en Steam. ¿Quién? Ah, coño. Es a Xozer, creo. ¿Está desconectado o no? Se le ha caído el juego. Pero lo voy a matar, ¿eh? Me la pela. Soy tramposo. ¡Uh! ¡Ya! ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha caído a la partida a varios? Me ha echado a mí, tío. A mí me ha echado a las creencias. Y a Reborn también. El abuelo... Queso o limonada. Mira, aquí voy a pillar. El abuelo está dentro de la casa. ¡Aparta! ¿Qué dices tú? Que yo voy con tacones. Es verdad. Oye, está seco el abuelo. Dadle sangre, por Dios. ¡Eh! ¡Te tengo! ¡Tengo la del pozo! Puñalada se lleva. Puñalada. Dos. Dos puñaladas se ha llevado. Mira, 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 mira la que le voy a dar al abuelo. ¡Uh! Está afuera entonces, ¿no? ¡Tengo la pelirroja! ¿Le he dado dos? ¡La pillas de frente! ¡Paso, paso, que voy ardiendo! Creo que se ha tirado el pozo, ¿verdad? ¡Que soy yo! ¡Tacones! ¡Invantado ha escapado! ¡Me cago en la puta! ¡Qué menos posible! ¡Han huido los dos! ¡Madre mía! ¡Menos uno! ¡Qué fracaso de asesino! ¡Ala, yo me voy a cenar, cojodan!